Juan capítulo 6. Pasadas estas cosas, se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es de Tiberias, y le seguía a grande multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Subió pues Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca a la Pascua, a la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a el gran de multitud, dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Le respondió Felipe, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene cinco panes de cebada y dos peces pequeños. ¿Más qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo, Haced recostar los hombres, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos, Recoged los pedazos que han quedado, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos de los cinco panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y sabiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en un navío, iban cruzando el mar hacia Capernaum, y era ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y el mar comenzó a levantarse con un gran viento. Cuando hubieron navegado como veinticinco o treinta estadios, ven a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba al navío, y tuvieron miedo. Pero él les dijo, Yo soy, no tengáis miedo. Y ellos le recibieron de buena gana en el navío, y luego el navío llegó a la tierra donde iban. El día siguiente la multitud que estaba al otro lado del mar, como vio que no había allí otra navecilla, sino una, en la cual habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en el navío, sino que sus discípulos se habían ido solos, y que otras navecillas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber el Señor dado gracias. Cuando vio pues la multitud que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas, y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Les respondió Jesús y dijo, De cierto, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os haciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Y le dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas ya os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre. Que de todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que los resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, Yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el Hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo, No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre, y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere, no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿Cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, si no comieréis la carne del Hijo del Hombre, y bebieréis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná, y son muertos. El que come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿Esto os escandaliza? Pues, ¿Qué será si vierais al Hijo del Hombre, que sube donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. Y decía, Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Después de esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis vosotros iros también? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿No he escogido yo a vosotros doce? Y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le había de entregar, el cual era uno de los doce.